Bueno, les tengo una reflexión, si el trabajo es tan bueno, entonces ¿por qué pagan por trabajar? Esa es la pregunta que yo me hago y me la he hecho siempre. No, trabajar es bueno, pero no, porque el problema es que trabajas para otro. Entonces no es tan bueno, porque tienen que pagarte para que trabajes. Y nunca puedas surgir, por ejemplo. En ocasiones yo me canso y yo pienso que ustedes todos se cansan de trabajar para los demás. Al final todos hacen después. Tienes 20 años en una empresa, te echan a la calle, terminas en la calle, sin nada, en cero. Y el dueño de la empresa gozando y con mucho dinero. Ese es el problema. Y yo te recomiendo que busques la manera de ahorrar si puedes. Yo estoy intentando hacerlo. Todo esto es un sistema que está construido a base de enriquecer a los más vivos, a los más sabios. No, los más sabios siempre terminan pobres. O sea que en tal caso la inteligencia no está ligada a la malicia. Mucha gente dice, no, qué inteligente eres, porque hiciste algo que te saliste con la tuya. Y yo no lo veo así. Yo lo veo, la inteligencia está ligada al buen hacer. Pero lo que es la viveza y la... Hago así porque tengo el sol. El sol me molesta. Vamos a ver, lo ideal sería vivir sin trabajar, si te pones a ver, o sea que puedas vivir sin trabajar. Porque tienes que trabajar para otro. Las buenas personas al parecer nunca llegan a tener dinero. Se ha notado. Generalmente la gente que hace mucho dinero de repente lo hizo pisando a los demás y todo eso. Pero puede que después cuando sean millonarios a lo mejor cambien un poco. Maduran, pero otros no, otros quedan siendo malos. ¿Tú eres inteligente? Pues mira, invierte en la bolsa y hay otras cosas que te puedan despegar de un trabajo de obrero. Porque eso ya está bueno ya, tanto trabajar de obrero. Hay que invertir poco a poco en la bolsa, como dice el libro Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro que habla sobre... es un libro muy famoso y habla sobre eso, sobre no trabajar toda la vida para alguien. Ir invirtiendo en bolsa pequeñas cantidades a lo largo de los años. Y es lo único que te puedes sacar de abajo. Hola, bueno, bueno. Aquí estoy yo esperando. Yo trabajo aquí en una escuela de música dando clases y estoy esperando que lleguen los alumnos. Parece que no vinieron los primeros de esta hora. O sea que tengo que esperar por aquí para hacer acto de presencia y esperar a los demás. Eso es lo que me toca hoy. Estoy cansado de trabajar para otro. Trabajas por mucho tiempo ahorrando e invirtiendo pequeñas acciones en bolsa, en Facebook, en todas esas empresas que hay por ahí. Y no, al final vas a vivir de esas acciones, tranquilazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.